Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofintrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos. En esta esquina la única y original arenera nivel de plata y oro, Daniela, la suavecita herrería asmana, bienvenida. Aquí estoy, aquí estoy, ya cuadrando las citas para el Halloween, claro que sí. En la esquina contraria también me acompaña el amo y señor de la calle de Lucerna, Manuel Extremo, el del calor, amigo, bienvenido. No, pues ya sí está chingado. Que dice que huevos. Dice, sí, sí, sí. Bueno, señor Joaquín Valencia, ya que usted sí tiene la decencia de prender su micrófono y estar atento, sea bienvenido a esa nueva emisión, el Cacique de Nacolpan. ¿Cómo se encuentra este día? Todo, todo muy bien, Pep, ya descansaditos, digo, ya también merecíamos, merecíamos una semana, entre comillas, de descanso, para dejarlos descansar de nuestras voces y también puntos de vista particulares, porque se te dieron mucho veneno el día del review Márcaro de Triple Manía, pero hoy, ¿qué creen? Hoy tengo más. Sí, cómo no. Uy, muñeca, y si yo te contara. Lo que sucedió, amigos, es que la razón por la cual no tuvimos este episodio la semana pasada fue porque quedamos, como lo menciona Joaquín Valencia, quedamos muy agotados de esa triple manía. Fueron tantas emociones que no nos pudimos recuperar en menos de tres días. Sí, bueno, a mí, todavía, todavía, este, cierro los ojos y por las nueces escucho en eco, boom, boom, bala de cañón. En la canción, boom, boom, bala de cañón, señor. Pero, ¿qué vamos a tener en esta ocasión? Tenemos nuestro episodio 127, continuamos, más bien terminamos el mes de octubre con nuestro episodio 127, y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar a escuchar rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha interna y más republic. Dicho esto, comencemos, Edison 127. Espérate, ya está, ya está, presenta el señor, ahora sí, a ver si ya está. Señor Manuel Méndez, ya, ya su, ya le puso 20 pesos de internet, de, 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 de internet. Bueno, yo soy como místico en los, en los años dos miles, cuando él empezaba con su boom, yo entro cuando quiero, hago lo que quiero, y si quiero. ¿Cómo están todos? Perdón, fallas técnicas. Cállate el puto cico, nunca vienes, y cuando vienes, nomás entras a cagarla, no te digo. No, soy el del calor, acuérdate de eso, toda la gente está, escuchas eso, está subiendo tu audiencia femenina. Eres la burrita, eres la burrita burrona de este podcast, no voy a decir más. ¿Qué onda, banda? ¿Todo bien o qué? Todo bien, mira, después de tantas semanas, tantos meses, ya no sé ni cuánto tiempo el Team Papada se vuelve a reunir, y con qué nos reunimos, pues, a hablar de nuestra amada sección que ama, ama a Joaquín Valencia, que es nuestra versión del CEME, le informa rápidamente con que iniciamos con el Campeonato Universal Femenil, donde lluvia se llevó la victoria ante la Jarochita. Daniela Herrera, iniciamos con las damas. Por supuesto, claro que sí, oye, y la gente haciendo la quiniela de que si ya se iban a picudiar, que si ya se iban a separar las indomables, ¿cómo se llaman? Sí son indomables. Las chicas indomables. Las chicas indomables, pero no, lluvia bien, la gente sigue todavía pillando por sus equipos, que ahora son más provocadores, ¿no? Ya no sale con mi Maya Food, ahora sale con la nalga de fuera, pero bueno, está mejorando. Una cosa por la otra, Dani. Exacto, no se puede todo en la vida, o lucha o enseña la nalga, en este caso, ambas cosas. Y yo digo nada más, pero ¿cuál es el problema? Luego ahí las ves agarrándose del chongo, porque si se disfrazan de Sailor Moon o no, no sean ridículas, señoras, pónganse a luchar. Miren, la señorita se puso a entrenar y mira qué bien, ahí está ella, triunfandios, ahí en el consejo. Claro que sí. ¿No creen ustedes que esta lucha fue un poquito lenta, tal vez a lo que estábamos acostumbrados a ver dentro de la División Femenina del Consejo Mundial? Joaquín Valenciano. Disculpa, pero no me voy a abstener. Dicen, no hablo de lo que no sé, porque el día viernes yo andaba ya medio pedo, viéndolos con San Rosas, así que por obvias razones no vi la lucha de estas señoritas. Ah, o sea, tú fuiste de la razón por la cual Ludovica Paleta se quedó fuera. Ok, perfecto. Hay algo, solamente logramos que entrara Celia Lora, que me la encontré ahí en los pasillos del Estadio Azul. Pero bueno, ahí luego les cuento esos chismes de pasillo de allá, pero eso es de otra sección, ese es espectáculo, hijo. Solamente vi algunos, este, un resumen, y me estaba acordando que en el último programa, o en el programa anterior que tuvimos, yo no pronosticaba, o sea, sí lo veía como una posibilidad de que se enfrentaran Yubi y Jarochita en la final, pero no creí que de verdad se llevara a cabo. He leído más comentarios buenos que malos sobre esa lucha, y pues lo único que queda, al parecer es que estas dos gladiadoras están, pues de verdad, se están sin temor a exagerar, también como que levantando la mano para ser ya las referentes en el 2023 de la División Femenil del Consejo. ¿A poco sí? ¿De plano? Sí, yo concuerdo con lo que dice Joaco, la verdad es que estuvo bueno el de Guns N' Roses, pero estuvo mejor el de Ramsten, güey, nada mames, sigo extasiado, te lo juro, sigo extasiado. Pero bueno, a lo que me toca, es que mira... Manuel, antes que te interrumpa, antes que te interrumpa, ¿Pero no sacaste Billis cuando viste al Dr. Simi en Triplemanía? Porque tú eras de los que no querías Simis en Ramsten. La vivía de Simis. No, porque a mí me dio mucha risa porque Triple A, este... Es que no sé, güey, Triple A siempre busca la forma de hacer polémica de... O sea, salen los de la basura, los agarra, los agarra, sale esto, lo agarra, sale esto, lo agarra. Ahora traen a Alistaparrasta, entonces, este, la neta es que Triple A siempre busca la forma de hacer polémica y de lo que hay de calorcito, véngase pa' acá. Y, este, hablando del Dr. Simi, ya que te desviaste del camino, yo que iba a dar mi análisis, este, toda la banda metalera, güey, nada mames, no lleven los Simis a Ramsten, porque van a grabar el DVD, y qué vergüenza. O sea, pues, aventaron uno, y, este, justo cuando estaba la canción de Maintain, y este til hace como que lo va a cortar con un cuchillo, y toda la gente ya sabes que sí, que no, al final, le da un beso al Simi, y todos los metaleros quedaron como pendejos. Como pendejos quedaron los que pensaron que la lucha de Lluvia y, este, Jarochita, iba a ser igual que Jarochita contra Isis. Creo que ese fue su parámetro, esa fue su perspectiva, y, oh sorpresa, que fue una lucha completamente diferente. Sí fue un poquito más lenta, pero de igual manera fue buena, y creo que estas oportunidades que les están dando justo este mes de estelarizar una función de viernes espectacular, no la desaprovecharon, lo hicieron bien, y concuerdo con lo que dice una vez más Joaco, ellas van a ser el referente de la lucha libre femenil durante el 2023, entonces, Isis, Lluvia, Jarochita, Silueta, va a continuar, y ese es el cambio generacional del que tanto hemos venido hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre en cuanto al ámbito femenil. Y además tenemos en puerta esta semana un gran evento, que es la segunda edición del Grand Prix Femenil, pero antes de ello también tuvimos un duelo en mano a mano entre Último Guerrero y el Mesías, el cual Último Guerrero se lleva a la mala, provoca la descalificación de la crema de la crema de la crema, y se lleva, digamos, al reto de cabelleras, donde dicen caverno, llamen, toma adres. ¿Esto podría ser una realidad para fin de año, mi estimado Joaquín Valencia? Nah, es el Último Guerrero, güey, no. Oh, 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 oh. O sea, aquí me quiso decir puro pájaro nalgón. Daniel Herreras. Estaría bueno, ¿no? Pues estaría bueno, pero también... Hashtag se antoja. Sí se antoja, Dani, pero tiene razón, Joaco. Este, es el reto locos. O sea, literalmente creo que reta a Lluvia al llegar a casa, reta al de la basura cuando va. Es que sí, ¿a quién lo reto? Reta al bajar, y acuérdate que es el que reparte el queso, aunque el otro no sea la crema de la crema. Pero nosotros estamos con el que reparte el bacalao. Exactamente. Mando al extremo, o sea, aquí estamos diciendo, ok, es antojable este duelo. ¿Usted qué opina? Yo no te voy a decir si se me... Yo no te voy a decir si se me antoja Ricky o se me antoja el guerrero. Cada quien, cada quien. Está hablando de luchas, no del bacalao ni de queso. Ok. Ok, ok. No, yo te voy a decir una cosa. Si es una buena rivalidad, es una rivalidad calientita, son dos pesos pesados. Se necesita una rivalidad de ese tipo, pero no creo que sea para fin de año. A menos que el Consejo Mundial de Lucha Libre quiera aventar la casa por la ventana un 25 de diciembre y por fin llenar la arena esas fechas que... Entre todas las funciones que hay ese día, que son como 30.240, y contando que todos estamos súper crudos, sí tienen que aventar un programa muy, muy fuerte. Esa podría ser, y si no, pues vámonos perfilando para homenaje a dos leyendas. Pero mira, también el problema que yo encuentro que para fin de año es de que es cuando le gusta hacer al Consejo las famosas licuadoras, ya sea para el 25 o para el 1 de enero, que a fuerzas quiere que caiga una cabellera, una máscara, y generalmente son luchadores de medio cárter. O sea, esperemos que se llegue a buen puerto porque ¿dónde quedó a verlo? No, porque ya no se soportaban, no se podían ver, iban a dejar todo para llegar a la final en el aniversario. Igual que Fuerza Guerrera y Cosma y Atlantis, a la primera de cambio se nos fueron. Pero bueno. Luego, como les menciono, tenemos la segunda edición del Grand Prix Femenil. Recordemos que la ganadora de la primera edición fue Dark Silueta, y en esta ocasión tenemos a un nuevo contingente para enfrentarse a las extranjeras. No va a ser el equipo mexicano, cuenta el resto del mundo, el equipo mexicano conformado por Dalis, y Dalis, señores, Lluvia, Jarochita, Marcela, Fabia Pache, Princesa Sugei, Reina Isis y Amapola. Incluso hay un cubre de silueta. Silueta, Amapola. Amapola fue la que entró, y curiosamente me estoy dando cuenta, no sé si esté registrado tal cual, pero Fabia Pache solo aparece como Fabi en las carteleras del Consejo Mundial. Me imagino que son por cuestiones de derechos. Recordemos que el Mesías, cuando hizo sus primeros pasos dentro del Consejo Mundial, lo hizo bajo el nombre de Gilbert Elboricua. Pero a quienes tenemos del lado internacional, por Estados Unidos tenemos a Lady Frost, a Alex Gracia, y a Avispa Dorada. Por Chile tenemos a Stephanie Wacker, luego tenemos a Meizuruga de Japón, a Taiyo Oma, y Ikari Shimusu. Oye, me llama la atención, me llama la atención lo de Lady Frost, porque hace unos meses, tuvo una temporada mínima de tres meses en Impact. Muy buena, por cierto. Sí, y por eso, bueno, ahí está el señalamiento para aquellos que les gusta hacerse chaquetas mentales y decir que se están cruzando puertas prohibidas. Esto acaba por la relación que hay entre Impact y Lucha Libre AAA. Pero bueno, Lady Frost es siempre, ya bueno, ya lo estaba checando, trabaja más como independiente, pero sí se aventó. Creo que sí fueron tres meses este año trabajando para Impact Wrestling. Sí, fueron literalmente por fechas, ella sigue siendo... Oye, perdón, ya le dicen, ya le dicen Forbidden Rour o Puertas Prohibidas a cualquier chaquetas que le dicen a López Mateos y al día siguiente en Cuacalco. Ya, pares, mame, por favor. ¿Sabes quién realmente el que dice? Güey, pues es que ya está. Perdón, ya van diciendo que acá este Minister Moreno, que la IWRG está cruzando las puertas prohibidas porque van a hacer su festival de las máscaras afuera de la Naucalpan. O sea, es tan de chingados, se van a ir, pero este... ese momento no va a ser en la... ahí en San Bartolo no va a ser. Tal vez ya solo cruzaron el periférico, ya se apropiaron de la unidad... Se van a la unidad Cuauhtémoc para marcar su territorio como perros y que al patrón no se le vuelva a volver a pisar ahí. O seguramente pensó que como se le llenó al patrón... Con cortesías. Ni con eso. Ni con eso. Ni con eso. Oye, sí, junta más gente un perro atropellado que mi patrón, ¿eh? Qué mala onda. Pero no se preocupen que ya llegó ¡Picus Flow! ¡Sasoma! Ya de plano no. Ni el señor Elia Park llena gallineros. Ya que ya vamos a hacer un circo tipo con todo respeto porque el señor siempre ha sido muy atento cuando se le dio una entrevista me refiero a Tinieblas Junior. Pero ya también Zombinación se está convirtiendo ya también en un circo de tres pistas. Zombinación. ¿Recuerdas hace algunos años cuando... Es que es el mes de los muertos. Cuando Full... Estábamos ya en época de Halloween y ya de muerte precisamente, Daniel. ¿Recuerdas esa época, Faco, de que cuando Full hacía funciones junto a Cepillín? Que es donde el pirata decía ¡En mi vida me han visto en un ring con Cepillín que hasta se le montó y todo! Pero bueno, como diría un banco noventero esas son otras... Esa es otra historia. Pero señores, ¿Quién se queda con el Gran Prix? Ahora sí, ya estamos viernes 28 listos para una nueva edición. ¿Equipo nacional o equipo internacional? ¿Quién es su gallo? O en este caso, su gallina. ¿Quién? Nacional, ¿no? ¿Se queda en México? ¿Pero con quién? O sea, ¿para ti quién se queda? No sé, pero realmente no importa. Mientras se quede en mi país, eso es lo que cuenta. Es una bonita forma de decir me vale madre, no sé quién es participante. A mí me encantaría que ganara Fabi. No creo que suceda. Pero no sé, no sé, la verdad es que con cualquiera, con cualquiera realmente sería bueno. Creo que va a ser un muy buen evento. Ahora imagínate, se lo das a Amapola, la consolidas ya chingón. Pero yo creo que, por ejemplo, y eso ya lo mencionabas en algunos programas, así de que, ok, tienes que tenerlo mejor dentro de este equipo. Y la verdad, últimamente Amapola ya lucha en cámara lenta. La verdad, no ha lucido bien. Y yo creo que, ok, es una consagrada, ya toda una leyenda de la división femenil dentro del Consejo Mundial. Pero yo creo que, tal vez ya para estos compromisos ya no debería ser tan elegible. No sé si ya fue, hace un momento de crisis de la que tengamos a la, a la mano. Porque también, tienes sangre, sangre joven, sangre que, con el sistema talento, que está pisando fuerte dentro de la división femenil. Y creo que puede ser una, una muy buena opción. Algo que me llamaría mucho la atención de este torneo es que la final fuera Fabi contra esta Ibelis. La gente, ese duelo de egos. No me pinche, duelo de egos, cabrón, no, no mames. A ver, ahí sí, quién se mata. De Troya, no. Ahí sí, porque, aparte me va a llamar mucho la atención cómo va a ser el trato de esta Ibelis dentro del Consejo Mundial, porque ella es literalmente toda una diva y una problemática, y lo digo abiertamente, la señorita, y ahora sí tengo con pruebas de que la verdad, arma así de que, si no le gusta, uy, estás contra mí, es no sé qué, todos me odian. Y aparte, es este, hablando... Es una ingobernable la señorita. Casi, debería ser parte de la canción. Algo así. Esas actitudes de que yo soy el que reparte el queso y la verdad, la verdad que no, y es una muy buena luchadora, muy buena luchadora, pero vamos a ver, a ver qué pasa, aunque, aunque mi gallo se está, me hizo lugar, la verdad, lo mucho poco que conozco de ella, me gusta su trabajo, es una luchadora peligrosa, tú puedes decir, ¿qué tiene? No, la verdad, él tiene muchos castigos y eso es así, puede ser su arma, su arma secreta ante el equipo mexicano. ¿Bengalino va a estar? No, desgraciadamente no. Esa señorita la encuentras en nación, EIWRQ. No, no, ni ahí, es que ya está la lucha calificada por la Cuaco Wrestling Illustrated como un cuarto de estrella contra Satania, no mames, aguas, aguas. Y se vio benévolo, se vio benévolo con ese cuarto de estrella. Es correcto. Y además una cosa, cuando dijeron, Bengali dijo, no, tenemos corral y pues no queremos que se metan chingadas. La parte la arregló su marido, ¿no? Y está cobrando las perlas de la Virgen. Hombre, por eso digo, ya de aquí al estrellato, ¿eh? No, hombre. Buenísimo. Pues aquí, Manuel, oye, Manuel, ya confiesa, ¿cuánto te pagan por mencionar a Bengali en cada episodio que estás presente? Nada, ojalá me pagara. Su amigo, Javier Amor, los amo dólares. ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? No, yo si selecciono mis amistades, a mí no me digan esas cosas. Sí, nunca. no. Yo, lo más bizarro que tengo en amistad, no, ya mejor no digo nada porque luego empieza la guerra sucia, no, no, no. No, pero fíjate que no me pagan y tengo un comentario acerca de Bengali. La verdad es que se prepara, se prepara mucho, pero las cosas no le salen. Ojalá pronto pueda encontrar un estilo o una forma de luchar donde no se madrie tanto, pero de que le echa ganas, le echa ganas. Le echa ganas a comentar las noticias del Universal, pero de otra cosa no la encuentro, no la encuentro por dónde me esqueman. Pero bueno. Lo dijiste tú. Comentario patrocinado por Pep Carrara. No, no, está bien, o sea, lo que te digo, para decir las cosas. Dani, de este, si te quedas tú con Fabi, creo que lo habías mencionado, ¿no? En programas anteriores para quedarse con este. Me encantaría, pero fíjate que la verdad es que concuerdo con Manuel, no creo que se lo vayan a dar, honestamente. Me gustaría que se fuera al extranjero para poder hacer algunas otras cosas con las luchadoras y ver la posibilidad de que ese que ese cinturón o que esa presea, pues sea defendida en otros lados y también poder vener en acción a las luchadoras del consejo en otras partes del mundo, claro que sí. Y me gustaría también ver qué va a suceder y si es que hay alguna rivalidad o sale alguna historia para Fabi, eso sí sería interesante, vamos a ver. Lo que sí es que que va a estar bueno, va a estar muy bueno. Esperemos que así sea. Dani, una pregunta más y también para todos. ¿Cómo creen que es el recibimiento de la afición de la Arena México hacia Fabi Apache? Porque hemos visto de todo un poco en redes sociales de que por fin va a luchar, va a venir a aprender lo que necesitaba esta división, de todo un poco. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que la gente en el Consejo Mundial, los fanáticos, la gente que por fin se les va a hacer realidad su sueño de cuando dice lucha libre y piensan en el Consejo, esos son los que por fin le van a dar. Ahora, ¿qué haga la afición del Consejo? Pues yo creo que si hace una buena lucha será bien recibida, si no, pues seguramente veremos una cascada de comentarios patrocinados por los coliseínos que les encanta mamar con esos temas, pero fuera de ahí pues no creo que pase más nada, digo, a Fabi se le reconoce por buena luchadora, no por otras cosas, ya sabemos que no es del club de la chichinalga, entonces yo creo que la gente va a estar contenta con lo que llegue ella a hacer al Consejo. Sí, pero tú estás hablando de su desempeño, pero la reacción de la gente cuando llegue, porque antes, hace muchos años, creo que tú todavía no nacías, yo ya era, nada, no es cierto, hace muchos años si alguien de triple A pisaba la arena México, inmediatamente era bucheado, cuando el hijo del perro aguayo pisó por primera vez de la arena México, había hasta cartulinas que decían regálmate a triple A, pinche payaso y cosas así, y lo aguchaban y le costó mucho, le costó mucho poder estar en el gusto del público y después sería interesante ver si Fabi despierta esa clase de pasiones, sería maravilloso, pero recordemos cuando llegó Jarochito, pero ya no dejan entrar cartelera, cartel, cartulinas, ya no dejan, no, ya no, este, yo difiero, yo difiero, creo que es que el problema del señor Pepe Carrera que sigue mucho comentario, los comentarios pendejos de lucha libre, ya no han salido, ya no han salido, piensa que son en serio, soy viuda que se enoja, y sabes que es lo peor que los comentarios que les comenté son de la propia página del Consejo Mundial que luego si terminan en comentarios pendejos sobre la lucha libre, es otra cosa, ayer andaban matando a Pante, vamos a decir nada, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, creo que sí va a haber un buen recibimiento para Fabi, y evidentemente ya dependerá de ella, de su estado de ánimo, de sus ganas, de, pues también de, de demostrar, aunque ella diga que ella no tiene que demostrar nada porque, pues todas son, todas son, están por debajo de su nivel, pero creo que va a ser una buena prueba e insisto, creo que sí va a ser bien recibida y pues ya, de su desempeño pues sí, ahí sí, pongo un poco de escepticismo y bueno, ya aprovechando, como no me preguntaste a mí mi favorita, la voy a decir, va a ser Stephanie Bacar. Stephanie Bacar, perfecto, mira, yo preguntar esto y qué bueno que lo complementaste este Manuel con el ejemplo del hijo del perro guayo, digo, yo me acuerdo cuando llegó Jarochita del Consejo no la querían, cuando llegó Vaquerita y ella venía desde Tebu tampoco la querían, le decían, aquí vienes a luchar, aquí no te vienes a dar sillazos, todo esto, como que luego llega a ser un poco hostil sobre todo con las mujeres, la afición coliseína, pero yo sí creo que puede haber un gran recibimiento para Fabi porque quieran o no en el fondo sí querían verla dentro del Consejo Mundial, son de esos luchadores o luchadoras que dices, aunque estén en otra empresa y esa empresa no la quieres ver ni en pintura o dices que no te llegan los talones, pero son de los elementos que te gustaría ver en tu empresa. Pero bueno, y Dani, aprovechando ya para finalizar esta sección que tanto le gusta Joaquín Valencia, pues lo que comentaste, ¿no? de que ya nos estaban matando a Blue Panther, pero en las redes sociales que ya hasta le daban el pésame a la familia, ya todo, ¿y a qué me refiero con esto? Anoche hubo función en la Arena México, en función de martes de Arena México, donde este Blue Panther hizo equipo junto a su hijo Dark Panther y Pantherita al Rin para enfrentarse a Rey Bucanero, a Craneo y a Okomura, la lucha se desempeñaba, se arrastraba normalmente y pues cae porque le pone pues así como que la mano este Bucanero provoca que se caiga Panther, Panther no reacciona, tarda cerca de un minuto en darse cuenta del Olímpico en que algo está está mal, incluso en ningún momento hace la señal de pedir las asistencias médicas, pero afortunadamente eso pasó en la Arena México, así que las asistencias llegaron rápidamente, sacado en camilla Blue Panther y bueno, la función continuó sin ningún contratiempo, pero ¿qué pasaba en las benditas redes sociales como diría nuestro señor presidente? Pues ya le estaban dando el pésame, ya todo es así de que ya estaba en el hospital, ya todo y algo que me pareció muy bueno por parte del Consejo Mundial es sacar un comunicado y luego un video del propio Blue Panther diciendo todo está bien, ¿para qué? Así mira, matas, no les das tiempo a todos esos vividores de las redes sociales a sacar su video de que tragedia en la Arena México este, ya sabes, veinte mil este, porque todo tragedia. President XL no va a estar hablando, ¿eh? No hablo de él porque ni lo, ahora sí, ni lo topo. ya también aplicando ni te topo, ni te topo. Lo mucho sé que ese güey son lo que luego suben en redes, pero la verdad nunca he visto un video, no, videos los de mi compadre el héroe, ese también pone tragedia en la tristeza final, saludo compadre. ya que tocamos el tema de los indeseables, eh, dígalo. del uno al diez, ¿quién es más pendejo e indeseable? El güey ese que sube sus, ese fue el nombre del que hace los títulos sensacionalistas o el presidente. El héroe. Por eso estamos hablando del héroe. El héroe y el presidente. ¿De qué me estás hablando? Si yo hablo y se emiten comentarios que me cuentan en la fuente de los parques, esas son mis fuentes, que yo no tengo ni puta para ir a una arena acá, acá, en Lima. ¿De qué me estás hablando? Si es, es argentino el presidente. Es peruano, pero tiene un pinche asiento. Es hijo de la señorita Laura. Mira, si es peruano, eso lo explica todo. Boom. Ay, un saludo a todos los del Cono Sur si nos están escuchando por esos, esos lares, pero. Y que chingue su madre presidente. Exactamente. Pero, ¿cómo vemos este tipo de acciones? La verdad, qué bueno que el consejo es de vamos a matar, vamos a cortarle literalmente la mecha a esta nota, porque no pasó nada. Es que sabes que, perdón que les interrumpa, uno de los primeros como frames que se estuvieron compartiendo, fue algo que decía Lucha Libre Triple A Worldwide, que me imagino que era algún foro de Facebook, ahí era donde había según aparecido. Fue la página donde mataron a la parca después del accidente. Que pudo haber sido un montaje o un grupo de estos, ¿no? Que ponen ese tipo de situaciones. Entonces, pues, yo me imagino que la gente pues no lee, no pregunta, se hace sus chaquetes mentales en tres minutos y ya, o sea, ya literal, ya están mandando condolencias a Blue Panther, así que la verdad. Yo estaba buscando mi foto para subirla. Y ponerla en blanco y negro. Y decir que muchas gracias por todos sus consejos que nunca me dio. Y la verdad es que, bueno, o sea, patético, pero afortunadamente, pues, ahí se detuvo todo esto, como tú dices, el consejo hace una publicación y después sube este video con el video de Panther y pues ya, ahí terminó absolutamente todo. Oye, pero Dani, aquí vemos que, mira, el consejo en algunos años tuvo muchas deficiencias, sobre todo en comunicación, pero últimamente estas son unas mejoras muy notables. ¿Por qué digo esto? Rápidamente basamos con hincapié al siguiente tema ya para que Joaco ya deje de tirar bilis con nuestra amada sección del Semel en el Informa, de que aquí el consejo, aquí no pasó nada, estamos bien, seguimos adelante. En el caso de Triple A, Laredo Kit sufre un inconveniente en Monterrey, no nos tenemos que enterar por mamba del chisme y luego discúlpame, la jefa de prensa de Triple A porque ella informa mejor que nadie de lo que está pasando. Oye, hasta el chisme de Shani con Mistik nos trajo, ¿no? No, no, no. Ese chisme lo tenemos que contar, ya que estamos, antes de que lo cuentes mi estimado, para más información del Consejo Mundial, sus luchadores, sus eventos, no lo olviden visitar luchacentral.com Manuel Extremo, vámonos con ese chisme. Ah, no mames, estuvo bien bueno, güey. Me hace cuenta que yo vi a Shani en Triple Mania y dije, vale, después no problemas, ¿no? Por todo respeto que Shani me merece. Y después, al día siguiente, veo la publicación de Mistik, donde dice que una copia y no sé qué, no sé cuánto. Y la manera en la que le contestó Shani, dice mi comandante Carlos Santiago Espada, besito en la frente, papá. ¡Fenomenal, güey! Increíble. No hay mejor manera de contestar que lo que vimos que hizo Shani. ¿Por qué? Porque en realidad tiene razón. Imagínate, si tú te pones a pillar o a molestar a todo mundo por copias de personajes ya establecidos, imagínate cómo van a criticar o cómo se va a pelear volador con algún luchador que tú me digas por lo del depredador. ¿Cuántos Spiderman? ¿Cuántos Batman? ¿Cuántos? O sea, del personaje que tú me digas hasta de Belly Beto, güey. ¿No? Por ejemplo, Coco Azul Jr. saca un peto de Belly Beto y Payaso Kilín saca otro de Belly Beto, güey. Y se están tirando en redes por esa pendejada, o sea, es algo que no tiene por qué ser. Ahí obviamente fue un tema más como que de ego entre mujeres, ahora sí que dicen Mistika, no, pues cómo, pero ¿sabes lo que me gusta? Luego de estas broncas de luchadores en redes sociales, que el aficionado va de, uy, lo que está diciendo, uy, mira lo que dice, que dice que eres puto. Ajá, exacto. No, espérate, güey, y siempre el aficionado promedio esperando que le contesten, tú no hagas caso, amiga, tú sigue triunfando, tú sí eres luchadora, y a Shani le decía, tú no hagas caso, amiga, esa ni luchadora es, ay, qué pinche ridículo se ven, es como cuando mamá sube su desayuno, ay, qué rico desayunas, mambita, chinguen a su madre, muchos ridículos payasos, bueno, el punto es, nomás que a ti no te hace huevito con jamón, no pilles, hablar de huevito con jamón, felicidades a Angelito, que ayer ganó el torneo de minis, este, bueno, el punto es que se pelearon bien chido, yo voy a sacar mi hamburguesa Sailor Moon, ya le pedí permiso a Shani, me dijo que no hay qué pedo, que todo bien, pero le tienes que pedir permiso a Mistick, y que Shani tiene la licencia de Sailor Moon, aquí en México, la tiene Mistick, Mistick fue a saco, la trajo, la patentó, ya habló con usted, pero Shani la compró en el Metro Pino Suárez, en la plaza esa, como de 10 pisos, de cosas friki, ahí fue un plaza, a mí me dijo, a la gente no me mira, pero te estoy retorciendo el hocico como la Rosalía, así te lo digo, si Shani lo dice, yo le creo, ¿sale? hasta prendí mi cámara, para que me veas, la sinceridad en mi mirada, ya tiene la pelea larga, Manuel, que bárbaro, ya va a ser una cabellera, ya, 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 me estoy preparando para diciembre, ¿con quién la vas a hablar? ¿con Joaquín Valencia? ¿con quién más? donde sea, en algún tablete de Nesa, o de Naucal, para ir, oye Daniel, ese va a ser el cierre de temporada, de Nación Lucha Libre, el cabellera contra cabellera, y te apuesto que iría más gente, que diga, no, no lo dudo, lleno más yo en el aniversario, pero de Lucerna, puto, a huevo, ya viene, ya viene, pero bueno, dejamos a un lado, el lavadero, y las broncas de viejas chismosas, en las redes sociales, ya sabes, de que iría también a acotar, declaración de ese chisme, échale, échale, no es la primera, no es la primera vez, y esto sí, este, directamente de una de las involucradas, que le encabrona, que la comparen con Lady Shani, entonces, ahí con esa declaración, demostró, que tienen un chingo de coraje, y que le perra, que la comparen, aparte las fotos de Icon, se me megochan, y permítanme un segundito, bueno, es que las fotos de Icon, bueno, o sea, en fin, bueno, catálogos de, doble P, el asunto acá, es, perdón, perdón, Daniela, más antes, antes de darte, ah, porque también ya sacaron, una nueva, una foto de Mamba, con el, con un, un vestuario de Chun-Li, y de ese personaje, de Spider, y el encabezado, de esa, de esa publicación, decía, aquí esperando, el pinche reclamo, de Mystique, porque también tuvo, en sus últimas presentaciones, actuando, de ese personaje, pero bueno, de Chun-Li, de Mamba, es desde que Mamba, tenía su empresa, su empresa, la de Ichiban Pro Wrestling, o sea, que si va a reclamar, espero se documente bien, pero bueno, hablando, antes de que continúe Dani, nada más, a ver Dani, estamos chismeando, Augusto, no vas a salir con tus mamadas, así, legales, de que no, a mí lo que me parece, de los huevos, estamos en el, estamos en el abadero, ten puto, mira, aquí el problema es, para ambas dos señoritas, que la verdad, se ven ridículas, haciendo eso, número uno, ¿por qué? pues porque, honestamente, o sea, son, peleas de inválidos, lo que estamos viendo, de verdad, o sea, es como de, güey, son luchadoras, ¿por qué tendrían que estarse peleando, por el equipo? Pues díceselo a Mystique, no, y aparte, bueno, o sea, Mystique es como de, mana, hace cuánto tiempo, que no te paras arriba de un ring, agradecele a Dios, que ya no traes el cuerpo de Towi, pero fuera de eso, o sea, ¿qué son esas mamadas, la neta? y a ver, o sea, Mystique, ubícate neto, pero bien cabrón, o sea, tu pinche más que eres igualita, que la de Shani. ¿Y sabes quién debería armar ronca de todo esto? Esta Isis, ¿no? Porque incluso, lo platicamos en los primeros episodios de, de Weekly, si no sé, si es que Joaquín se acuerda, que hablábamos de las máscaras que eran similares, especialmente así, de los modelos, incluso, sí, también lo mencionas, y también hay otra que, otra que le encabrona, como si fuera la única, que implementó las máscaras, donde solamente se vieran los ojos. Pero es que la señorita está más para conducir TVO, que para ser luchadora, o sea, la neta, o sea, ¿qué pilla, güey? Si ya ni luchadora es. Quien se entera ese comentario, Dani, muchos no te entendieron, pero gracias a Dios, no ocupan, no ocupan, bueno, Nube Luz, pues, para que me entiendan menos. Pero Caritele no salía así de Prosti. Ajá. Este Carisaurio no, no enseñaba. Exacto, el Carisaurio no enseñaba. Un circo, el que quieras, presentando a Beli Beto, el que quieras, hermanos Corona, Fuentes Gasca, el que quieras, es el más pinchurriento ahí. Manuel, pero no a Beli Beto, el tributo a Beli Beto, porque no. Ah, bueno, Beli Beto y sus amigos. Yo solo digo a la burrita burrona. El tributo oficial. Ya, necesito a la burrita burrona en México, ya. Bueno, acá el asunto volvemos nada más, para complementar eso, de verdad, o sea, es penoso ver que se enfrasquen en ese tipo de, de peleas estériles, porque aparte ninguna de las dos es dueña de la licencia, ninguna de las dos es dueña de la marca, y nada más por chingar, así de, avisémosles a los dueños de la licencia, para que les chinguen todo, y ya, cae en el hocico, y ya. Si el traje lo compras en el Metro Pino Suárez, tienes derecho a usarlo. Con ese tamaño, eso lo compran ahí en Insurgentes, ahí saliendo, hombre, ¿qué te haces? Ah, sí, cierto. Es que es lo peor, que saben dónde comprarlos ustedes dos. Pasamos por ahí todos los días, discúlpame. Es que mira, güey. No la defiendan, no defiendan lo indefendible. Les voy a contar algo, güey. ¿Vito a dónde crees que compraba lluvia a sus mallas? Sí, pero Dani. Esos eran en viaducto. Pues, oye. Ya le digo a Dani, Dani, me siento mal. Me dice, estás enfermito papi, leo, me siento mal. Me dice, muy enfermo, leo, muy enfermo. Y que va por un traje de enfermera, güey, no, no, qué cosa, qué cosa. Yo como Lorena Herrera, dices tú, levantando la venta. Se me paró el corazón de tu mejor maestra. Ay, esa señorita, ya gracias a Dios. No la nombres, porque se aparece, güey, si la nombras tres veces, se rompe su madre desde las cuerdas. Bueno, ya, seguimos. Seguimos, señores. Bueno, dejando a un lado el chisme del lavadero, ¿qué tenemos? Otro chisme del lavadero, precisamente. Ah, pero nos querían juntos, ¿no? Nos queríamos juntos. Dani, ¿te acuerdas ese programa donde te dije que andaban de desmadrosos este par? Ahora, ahora están de vuelta. Ese tipo aparatado, ay, cabrón. Pero, continúo con el chisme del lavadero. ¿Qué pasó ayer en Triple A? Pues nos anuncian su cierre, su gran cierre de temporada del 30 aniversario, el cual va a ser el próximo 28 de diciembre en Acapulco, Guerrero, donde tenemos una noche de campeones, donde también todo el mundo empezó en redes sociales de que... Donde ya está reclamando los aficionados del consejo. Sí, cuando, si no me equivoco, Juaco, haciendo un poco de memoria, el primer Night of Champions, Noche de Campeones, lo hizo WCW en los 90, luego fue Club of Champions, y luego cuando compran los derechos, este, WWE, en 2008, 2009, renace... Es que Juaco es cosa maestoriador de WWE, y regresan con el evento de Night of Champions, que luego se hizo muy famoso por el caso Benoit, pero bueno, en fin, que es que le están robando el concepto, cuando, si la combinación del consejo es, ok, exponer todos los campeonatos y un Cyber Sunday, donde los aficionados son los que eligen a los retadores, ¿no? Pero en fin, ¿qué vamos a tener, mi estimado Joaquín Valencia? Pues tenemos el primer duelo que se nos anuncia, que ya estaba cantado, que es donde FTR va a defender el campeonato mundial de parejas de AAA, ante Dragon League Hidralístico, ¿no? Y recordemos que, los hermanos Lee se ganan el derecho a enfrentar, a FTR, que bueno, ya tenían el derecho desde mucho antes, pero incluso hubo el reclamo en la propia conferencia de prensa de AAA, de que por qué no tenemos que volver a formar, pero bueno, ya tenemos este duelo que creo yo tenía que haber estado desde un principio. Le dieron, se les dieron más rápido a los hermanos Lee, que a Flamer, ojalá que a Flamer, porque no nos anunció la cartera, ojalá que a Flamer le den ese hermano en contra de talla, exactamente. Y este, y bueno, pues acá el jefe de Daniela, que trabaja para él, ni siquiera sabe dónde anda su patrón, ni siquiera sabe que iba a ser este retador número one. Oye, pues es que yo me entero, me entero igual en la lavadera de la chisma, ¿qué quieres que yo le haga? Está muy ocupado mi patrón. No hay además esto, tenemos una nueva defensa para el hijo del vikingo, que estrenando visa, se va a enfrentar a Bandido, el más buscado por el megacampeonato. Esta lucha puede ser bastante buena, no fue así, yo creo que fue algo muy bueno, y que por cierto, en Estados Unidos la catalogaron lucha de cinco estrellas, el duelo entre Phoenix, hijo del vikingo, por el megacampeonato en triple manía. Yo digo, fue buena, pero al grado de decir cinco estrellas, como que creo que, ahora sí, recordemos que aquí en México aplicamos la de... Me pareció más emocionante la de Dragon Lee contra Kenny Omega, cuando fue por el megacampeonato. Me pareció más... Sí, yo creo que fue... Yo creo que fue... De más emociones. Concuerdo con... Sí. Con usted, mi estimado Joaquín Valencia, pero de este, de estas luchas que se nos anuncian, ¿qué les parece? Porque también esperamos que se acuerden... y la de la copa... ¿Qué? La copa... ¿Cómo es esta madre? ¿La copa qué? ¿Imperial? Mundo Imperial. ¿Qué? Mundo Imperial. Recordemos que es un recinto en Acapulco. El mismísimo Vampiro, Dave the Clown, Pagano, y otros luchadores. Y a ver... Porque me hacía la anuncia. Y a ver quién tiene libre ese día. Vampiro, Pagano, Dave the Clown, y más. O sea, me encanta de que todavía no cerramos acuerdos, todavía no los tenemos, y vamos a ver si se aflojan ese día para caerle aquí con nosotros. Como diría Manuel Examo, a ver si Vampiro se acuerda. Es correcto, profesor. Ojalá que sí se acuerde, porque si no, imagínate, no llega, y luego... Ah, además para Dani, la final del campeonato Marvel lucha libre edición. Y Marvel... ¿What? Bueno, ya vamos a tener... ¿Cuándo empezaron el torneo? ¿Desde hace cuánto? Dani, ponte al tiro. O sea, por una semana que no hay weekly ya, se perdió el hilo conductor. toda la mierda, toda la mierda. Dani, cuando vio que no iba a ver programa, lanzó sus apuntes a la basura. Dije, ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? No. O sea... A mí lo que me llama la atención... Sí, a huevo, ¿cuándo empezó? Sí, cuando lo mencionaron como torneo. No, para mí lo que me llama la atención es si realmente el evento está para la altura o para el bolsillo, mejor dicho, de la gente de Acapulco. Porque Mundo Imperial no está en la zona... Está en Diamante, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. No está en la zona como popular. Obviamente, pues ojalá se les ponga bien, pero sí siento que es muy temprano para sacar el cartel, ¿eh? Pero mira, es temporada vacacional. Están esperando que llegue Luis Miguel también. Es el cierre de año, el 30 y el fin de año. Estamos hablando de gente como de Luis Miguel para arriba. La gente, mejor dicho, es periodo vacacional y va a haber gente que recién cobra su aguinaldo, sus vacaciones. Puede que sea una buena entrada, pero justamente le están tirando, como ya desde hace bastante tiempo, a un público que no es un público... Vaya, un público popular, por así decirlo, ya como que están esos eventos ya para más... como creo que fue Dani la que mencionaba hace algunas semanas, pues es ya para otro tipo de público, ya más para turistas, es para atraer turismo, ya lo que está haciendo AAA. Lo que pasó en Monterrey con el torneo del show center no fue en un recinto popular y mucho menos en una zona popular. Sí, yo no sé por qué seguimos pensando que quieren llenar arenas. O sea, estos shows ya no son para arenas. O sea, ya son para centros de convenciones, para espacios pensados especialmente en este tipo de eventos. Digo, aunque se enoje el señor Hugo Toronja porque le ponen sillas de plástico, pero pues es que... de su madre ya es bien tarde. Se trabaja, se trabaja con lo que ahí dices tú. Entonces, la verdad es que es interesante. No sé si sea la primera vez que AAA va a este recinto. Creo que sí, Dani, no recuerdo... Muy interesante ver cuál va a ser la respuesta de la gente. Es la primera vez porque antes eran en el centro de convenciones ahí en... sobre... ¿Cómo se llama? La costera, ¿no, Pep? No recuerdo sinceramente en qué parte de Acapulco eran las funciones de AAA. Porque, bueno, las de Consejo eran en la Coliseo. Pero... Así es, ahí por donde está la comercial mexicana. Y después AAA hacia el Papagayo, pero los House. Ah, sí es cierto. Hacia el Parque del Papagayo. Pero cuando llegaron a ser eventos fuertes donde perdió Mr. Condor la máscara con Rey Misterio, fue el centro de convenciones de Acapulco. Estás en lo correcto. Correcto. Pues mira, ya tenemos un... Anunciado esto casi dos meses antes. No sé si sea adecuado en un ser contado. Y no va a haber... No, no va a haber... Hay una otra función programada, o creo que son dos, para noviembre, grabadas para televisión. Y no va a haber Héroes Inmortales. Ya no... Ahí se les olvidó en el calendario. No habrá este evento en memoria del fundador de Antonio Peña. O al menos de que se lo vayan a sacar de la manga en tres semanas, dos o tres semanas. Es que ya aplicaron la de ya le hicimos una misa que no se ha aborazado. Ya los llevaron a comer el Stick House, ya paren de mamar. Sí, sí, sí. Dicen, dicen, vamos a tener repartición de pavos, esperemos que sí. Ok. Y ya este... Y el Guerra de Titanes, como en algún momento fue, pues se está llevando a cabo en el primer trimestre del 2023, a lo mejor, quién sabe. No son por las tres triplemanías, ¿no? Que obviamente se desfasó todo. Pues sí, pero yo creo que un evento como Héroes Inmortales nos tenía que dejar pasar por alto, mi estimado, porque pues obviamente es el homenaje al fundador de la empresa al que nos pasean cada cada función. O dieciséis. Creo que sí, quince, dieciséis, dieciséis. Nada, que cada función nos lo recuerdan con los estandartes, que nos lo pasean por cada función. Suena así como que, pues seguimos adelante, este, pero bueno, a AAA yo creo que le vale lo que opinemos al respecto, porque pues ahora sí, ya es lo que tenemos de prensa, pues youtubers, no tanto nacionales como internacionales, pues bueno, es lo que a ellos les interesa. ¿Y qué pasó? Este fin de semana en Monterrey tuvimos la final del campeonato Show Center, donde en la división Femil Yedra se llevó el triunfo ante Chica Tormenta y en la banonía. Dedicado para Daniel Herreraías. Dedicado para Daniel Herreraías, con todo mucho gusto. Y Laredo Kit se lleva la victoria ante el megagampeón, hijo del vikingo. De este no tengo, o sea, porque no han salido al aire, no asistía a Monterrey, pero luego tuvimos la noticia, la grave noticia de que Laredo Kit fue hospitalizado de emergencia, incluso tuvo una operación donde literalmente Mamba fue la que nos dio los detalles porque AAA un comunicado así de como que se puso malito, lo llevamos al hospital, pero ya está chido. Fuerza, fuerza al aire, así como que ah, y Marvel. Y también en Impact le desean pronta recuperación, de hecho, creo que iba a tener otra, iba a estar en, creo en una nueva eliminatoria para el campeonato mundial de Impact, que obviamente también ya se lo va a perder, pero allá en Estados Unidos están en una baja sensible. Sí, mira, varios promotores. En diferentes ocasiones, en diferentes programas, el Laredo Kit ya es uno de los referentes, uno de los de la directiva. No, y aparte es una baja sensible no solo para AAA, para cualquier promotor en Estados Unidos, Impact, uno de ellos, porque la verdad se les cayó una estrella, pero mira, lo importante es que el Laredo se encuentra bien, está estable, y que tenga que tardar lo que tenga que tardar su recuperación, porque, pues ahora sí, es bastante joven, para, ahora sí, para truncar de esta manera su carrera, pero ahora sí, su vida, su salud, está, está primero, y que, pues ahora sí, cuando sea el momento de su regreso, ojalá sea con el nivel que nos tenía acostumbrados en este momento, porque era impresionante, lo que era ayer y la pregunta es de, ¿ya ven por qué le tienen que haber dado el megacampeonato en su momento, señores? Ya ven, se van a dar de topes en un momento. Mira, Milaredo Dignidad Kit, literalmente, levantando eventos por todos lados, ahora veremos, pues cómo va a ser AAA para este fin de año, quién va, pues no, no decir suplir, pero sí, a, a, pues de alguna forma, no quiero decirlo, pero, pues llenar ese hueco, pues en la cartelera que deja un hombre como el de Laredo, ¿no? Pero, estilos similares, pues tenemos ya a Bandido, tenemos a Commander, o sea, como que sí tiene, tiene, ahora sí, elementos para no suplir, porque la verdad, ahora en este momento no puede decir, ah, sí, cualquiera suplía a Laredo, claro que no, claro que no, pero sí se va a notar. Y a Aureus también, esperemos que también le den, pues, se va a notar, se va a notar una, una clara ausencia en las carteleras, porque literalmente, hubo eventos que Laredo era de los que salvaban ese evento, las luchas de Laredo salvaban este evento, pero bueno, le deseamos una pronta recuperación al Águila del Río Bravo. Mis estimados, continuamos ahora con información internacional, que tenemos un duelo titular en AEW, Dani, Penta al cero miedo se va a enfrentar a John Moxley por el campeonato mundial de AEW. ¿Crees que este sea el momento donde Penta se consagre ahora sí en una empresa realmente grande en Estados Unidos? Recordemos que ya fue campeón mundial en Impact Wrestling, pero ahora tiene esta oportunidad y bueno, también viene con la polémica la semana pasada donde John Moxley casi mata a Adam Page con un, con un, con un, con un lazo al cuello. Pues mira, la lógica diría que sí, que va a ser un cierre de año brutal como le gusta al jefe de Manuel Méndez. Brutal, brutal, brutal. ¡Bum, bum! ¡Vale, cañón! ¡Bum, bum! Pero todo puede suceder, ¿verdad? Todo puede suceder. A lo mejor acá llegó muy glorioso, muy, muy orondo, muy ganador y allá le van a dar sus tres pesitos de realidad y me lo van a sentar en la banca. Entonces, no lo sé, lo que sí es que es una, una lucha que esperamos que seguramente va a ser muy, muy buena al estilo, al ritmo que nos tiene acostumbrados Penta y consolidando su marca, su nombre, que también en esta semana, pues bueno, no viene mucho al caso, pero es interesante decirlo, ya ellos en triunfatoires sacando ediciones especiales de tenis ya no pintados a manos, ya literalmente ya con todos los logos y con toda la parafernalia ya de estas grandes estrellas internacionales escondeadora, la marca con la que van a sacar. Entonces, yo creo que Penta está en uno de sus mejores momentos, no quiero decir que el mejor momento porque este hombre va en ascenso, que vaya a suceder, no lo sabemos realmente. Cada momento es su mejor momento, ¿no? La garantía, exacto, la garantía de una excelente lucha que no lo sé si sería candidata para lucha del año, luego muchas veces esperamos grandes cosas de las luchas y luego los encuentros no lo son tanto, entonces yo creo que más bien disfrutar y ver cómo le sienta el haber ganado la máscara, creo que eso es bien interesante, ver cómo mentalmente él se apodera de esta situación y cómo lo hace ver pues ahora sí que NAW donde es distinto la dinámica pero pues las luchas son de bastante calidad. Oye, y también hablando de chisme de redes sociales, que hubo gente que armó bronca porque Tony Khan no felicitó a Penta por su triunfo en triple manía así de o sea, de que sí lo felicita por su cumpleaños o cosas así pero cómo no, le mandó unas galletas magma y yo pensaba que los pederos éramos nosotros, qué bárbaro, aquí está, lo que no desearan qué más felicitación quieren que darle una oportunidad por el campeonato mundial y de obvio también. No mames. Tony Khan está más ocupado en estar arreglando que si en Pong ya no regrese a la empresa y que ya le levanten el castigo a los Jimbox y a Kenny Omega. Está arreglando de que llevarse así se lo va a mandar en paquete a Triple H de que quieres broncas aquí te lo dejo hermanito. Aunque bueno, hablando de ese tema rápidamente, dice que sí le pagarían el contrato completo a CM Punk pero con una cláusula de no competencia. Es decir, de que al momento que quede liberado de IW no puede ir por cierto tiempo a WWE, no sé si por un año o dos años. Pacto de caballeros en la lucha libre. No pacto de caballeros sino más bien Dani. ¿Ves? 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 Sí, Dani, no, Ya, 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 ya. Ahí se ven, güey. Nos vemos la próxima semana. Si se les quiere, bye. cuídate mucho. Nos vemos, chicos. Gracias. Bye. Cuídate, Dani. Pero mira. ¿Así fue neta? ¿Ves lo que provocan? Sí, lo que provocamos. Yo me quedo por respeto y porque me estoy arruñando bien rico. No, lo sabemos, lo sabemos. Pero Dani, empezamos con sección internacional. no, no, y eso que estamos hablando de penta. Imagínate que empezáramos ahorita con WWE que se presenta este fin de semana en México, pero bueno, es un tema que comentaremos en unos instantes. Pero mira, es interesante lo que tú mencionaste, Manuel, porque cada momento es el mejor momento de penta, porque el mejor momento de penta fue llegar a los perros del mal, ser campeón de parejas mixtas, ser campeón latinoamericano, sí, latinoamericano, ser rey de reyes, ser campeón de impact, de ganar la máscara de villano. exactamente, no se queda con algo y sigue ese proceso dentro de su carrera, puede ser que se lo lleve esta semana, puede ser que no, pero tener esos duelos titulares dentro de tu currículum, yo creo que te visten bastante bien y demuestran la importancia que tienes dentro de las empresas, porque la verdad, no creo que a cualquier hijo de vecino le den estas oportunidades de, ah, sí, vente, sé el titular, además yo me imagino que será el evento estelar, aunque bueno, hemos visto que en impact luego las luchas titulares más importantes son las que abren los eventos, tanto en peer preview como en eventos semanales. Claro, porque no importa el lugar donde la pongan, sino el tipo, la lucha en sí es la que viste al lugar, no el lugar a la lucha. Y la verdad es que, imagínate si Penta siguiera sacando de su playera a los perros del mal, pues no, él tiene que ir, como tú dices, siempre escalando, ahorita tuvo ya un triunfo muy importante, se llevó la máscara del último villano, entonces, imagínate el tipo de triunfo que trae, el compromiso con él mismo, ¿no? De, bueno, ya llegué a este punto, sigue otro, vamos, Moxley, vamos quizás a protagonizar en algún momento un pay-per-view, y tantas y tantas cosas que pueden suceder alrededor de Penta y también de su hermano, ¿no? porque ambos son muy talentosos y están recibiendo oportunidades y sobre todo que no las están desaprovechando y que ya son un referente de México en Estados Unidos, creo que ellos, específicamente ellos, bandidos, secuencia aparte, es un superestrella también, pero ellos son como la cara de México en el extranjero y la verdad es que siempre que hacen algo lo hacen bien, siempre sorprenden y nada, qué chingón por ellos, la verdad, me da mucho gusto. Además, este Moxley es un, vamos a decirlo, un rival al cual Penta se puede adecuar porque conoce perfectamente también el estilo extremo, el estilo, pues literalmente de bronca porque es el estilo de lucha de Moxley porque la verdad no es muy técnico, pero qué bueno que los mexicanos siguen dando de cabla la semana pasada en Rampage, en el evento estelar, Rush tuvo la oportunidad por el campeonato All-Atlantic, donde Orange Cassidy se llevó la victoria en esta triple amenaza donde también participó este TEN, pero sí, eso es importante de que sigan teniendo esa proyección que precisamente y sobre todo vemos desde que ya no está este Andrade Lidoro también un cambio muy radical sobre la forma de desempeñarse de Rush dentro de AEW que yo creo que le puede servir bastante para un futuro porque realmente no es el Rush que vimos en Rimo Honor, vemos totalmente un luchador que sí está comprometido en llamar la atención de la manera adecuada de con lo que se hace en el encordado no de que a lo que hago en redes sociales mis promos no, estamos viendo un luchador que está dando de hablar y a la gente le está gustando el trabajo de Rush en Estados Unidos. Pues lo que pasa es que si Rush no se pone las pilas esa oportunidad se le va como agua entre las manos y ¿qué le queda? En México no quiere trabajar triple A con él porque quiere meter a toda la familia. en México solo con familia no llena no es el imán taquillero no es la super estrella no es el máximo ídolo sí es un güey que la gente reconoce porque es un luchador en tron de recio con mucho carisma quizás no es muy técnico pero eso lo suple con esa actitud arrolladora que siempre siempre trae entonces esa oportunidad la tiene que aprovechar sí o sí porque si no repito ¿qué le queda? un viernes en ESA un domingo en con Nación Robles Robles o sea vamos él está para cosas grandes creo que toda la familia ¿no? tanto Dragon Realístico y Rush están para cosas grandes bueno tienen que aprovechar y demostrar que que todo lo que les enseñó Bestia del Ring este ha servido ¿no? no además mira las oponidades titulares que obtenga Rush en AW creo que las oportunidades titulares que tienen los hermanos Lee en AAA no es cualquier cosa enfrentarse a FTA obviamente vamos a decir lo que siempre decimos es un evento importante o una lucha importante en AAA si los dejan trabajar va a ser un gran gran combate pero si si aplican el estilo AAA pues obviamente no pero bueno les recordamos esta semana tenemos el duelo titular entre Penta y John Motley por el campeonato mundial de AW recordamos que este ya es el título bueno no es el interino así de que hay que estar al pendiente de este duelo y ya para finalizar esta bonita edición 127 Joaquín Valencia WWE después de 3 años regresa a México tanto en Monterrey como en Ciudad de México este 29 y 30 ¿qué podemos esperar? porque ya tenemos la cartelera para esta bueno por lo menos para Ciudad de México yo tengo la cartelera la misma es prácticamente la misma la que van a ofrecer en las dos ciudades ¿qué se puede esperar? pues que pues ahí se van a dar un un quien vive en cuanto a la entrada con la triple manía en triple manía este se registró una cifra oficial de 14 mil 500 personas para una arena de de 22 si fue pues este bastante baja lo cierto es que WWE ya no ya no ha perdido creo yo mucho público en México porque nunca han llenado la arena Ciudad de México es una realidad nunca la han llenado ahora ¿qué tuvieron que hacer? pues recurrir a subir al legado del fantasma al al main roster a SmackDown Santos Escobar no va a luchar nada más va a acompañar al tocayo Joaquín White y a y a Cruz del Toro Santos no no va a luchar viene el Rey Misterio bueno Rey Misterio siempre tiene su público cautivo y todos los que son este aficionados como decir los aficionados de siempre ¿no? de todo el Rey que tienen la oportunidad de asistir pues van a estar ahí apoyando al demascarado y será interesante ver cómo reciben a Dominic por venir acompañado de pues de Finn Balor de de este Damien Priest y de Rhea Ripley eso va a ser interesante ver cómo reciben a Dominic pero de ahí pues no espero nada más ojalá que sea un show entretenido para la gente que vaya a asistir a las dos ciudades y ¿qué más se puede esperar? pues que nos acrediten güey si no ¿qué vamos a hacer? para poderles ver todos los detalles sobre este evento y aparte porque fíjate y esto la verdad a menos de una semana estamos en a horas prácticamente de que se lleve a cabo esta función hay todavía muchísimos boletos disponibles y esto es un rato interesante y como sabrán pues ya ya anduve en Triplemanía en la Arena Ciudad de México y el boleto de la zona de Platia donde se ven en Triplemanía ese mismo lugar para WWE está más barato que en AAA más barato por 100 pesos aproximadamente voy corriendo por el yo lo quiero oye Joico pero también en este tipo de eventos podemos ver que se ha disminuido yo creo que la afición o ya no es ya no es tan llamativa la WWE y ¿por qué lo mencionas? ¿te recuerdas esos house shows en 2006 2007 donde literalmente la gente acampaba fuera de de los centros Ticketmaster del Palacio de los Deportes donde hubo récords precisamente el récord del lleno del Palacio de los Deportes lo tiene WWE con SmackDown que fueron más de 19 mil personas y hoy en día pues yo creo que si no sé cuántos ahora sí ni siquiera creo que hay cifras de la gente que entró en 2019 la última visita de WWE antes de la pandemia fue fue sonoliente esa función no pero es que mira Pep honestamente en esa época a quien tenías a los Hardish todo era la Hardimanía todo el mundo con sus mangas DX bueno Shawn Michaels este Triple H tenías a John Cena tenías a Batista tenías talento mexicano tenías talento latino Undertaker A Edge Undertaker Rey Mysterio tenías un montón de estrellas para donde tú voltearas había estrellas tenías a Kofi Kingston que iba despegando y era un un güey bien carismático y todas las luchas tenían muy buena secuencia había muy buen entretenimiento todo el mundo estaba pendiente que es lo que pasa ahora que no hay estrellas a quien cuál es tu cuál es tu imán taquillero otra vez de estar recargando todo a Rey y qué bueno que hicieron lo de Rey y Dominic porque eso va a calentar muchísimo cuando salga Dominic de muchas cuerdas para esta cartelada estoy totalmente de acuerdo el peso porque incluyen ponen Rey Mysterio AJ Styles y Raquel Rodríguez contra Dutchman Day aquí el peso totalmente lo tiene Rey Mysterio pero si sigue semana a semana el producto oye no me eches de menos AJ Styles AJ Styles es también alguien muy reconocido y un querido la oficina mexicana y también Finn Balor pero lo curioso ¿cuánto han trabajado juntos en estas semanas en Raw y luego el cambio de Rey a SmackDown que lo pidió bueno en el Australian pide su cambio a SmackDown para no estar cerca de Dominic pero si seguimos el producto semanal de Monday Night Raw por ejemplo tenemos el de Matt Riddle contra Seth Brody eso se me hace se me hace atractivo sé que no van a dar una lucha al tipo tipo como las que hemos visto recientemente pero no dudo que sea un buen encuentro pero como dice Manuel el peso ya no tenemos literalmente el peso así literalmente diferentes estrellas ¿no? obviamente viene Sabianca viene este este Kevin Owens luchadores que son queridos por la afición en México pero literalmente también el ojo está en los lotarios y está en el legado del fantasma ¿no? de que los lotarios de que empiecen a a retomar este protagonismo el protagonismo que tuvieron hace dos años durante la pandemia que fue muy importante y sobre todo lo que ya pueden hacer el legado dentro del elenco principal a Garza y a Humberto me da la impresión de que les va a ir mejor en Monterrey obviamente porque estarán en su casa ¿no? creo que les les podrá ir y además quizás no sé me atrevo a decir que pudieran hacerle un homenaje al señor este Garza que hace unos días este falleció el señor Humberto Garza me da la impresión que por ahí la afición regia podría este respaldar aún más esta presentación de de Humberto y de y de Ángel Garza y pues es que de ahí en fuera iba a comentar otra cosa si hubiesen anunciado que Edge venía para aprovechar toda esa rivalidad con George Mendei y con Remy Mysterio y Dominic y toda esta historia que han pasado en los últimos meses si hubiesen anunciado a Edge y a Beth Phoenix no manches te aseguro que que igual hubiera jalado más taquilla por esa nostalgia y por lo que decía Manu hace rato lo que representaron en hace hace más de 15 años pero hubiera sido todavía hubiera sido algo muy bueno como lo hicieron con el Undertaker cuando lo trajeron en el 2015 yo recuerdo en ese DX Union Tour en 2006 perdón el evento estelar fue John Cena contra Edge por el campeonato de la WWE en una lucha extrema luego también tuvimos este a DX a Rey Mysterio contra Chavo o sea literalmente toda la cartelera era excelente ahí fue muy buena esa la de Super Crazy contra Shelton Benjamin fue muy buena muy buena y muy muy buena lucha sobre todo la entrada de este Super Crazy que lo hizo con su tema original de este ECW que ya después se le puso en en WWE porque acuérdate que en esos momentos salía todavía con la de los Mexicos mira esperamos que sea un buen evento que la gente que asista salga realmente contenta y que motive más a esta a WWE a llevar más proyectos a cabo porque también hablando de esto y rápidamente ya que sea el cierre de nuestro programa que nuevamente se está oyendo retomando el tema de un NXT o un territorio de desarrollo en México no esto en propias palabras de de Shawn Michaels recordemos que él está muy involucrado en los temas de NXT creemos que sea posible oye esa también empezaba la que no empiecen a mamar los de Monterrey porque te van a querer hacer WrestleMania regia regia no 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 los no los no los inspires Joaco pero tú crees que sería posible tener un proyecto a Latinoamérica pero que sea en México porque recordemos que los últimos no han sido en México está muy difícil es muy difícil muy difícil por toda la gran oferta de lucha libre que hay aquí en México lo veo muy difícil y veo muy frío ese asunto acuérdate volviendo hasta cuando estaba todo el boom y todavía hasta año 2015 se hablaba de un pago por evento realizado en la Ciudad de México y es algo que ya poco a poco se va disipando con con estas entradas flojas y con la poca expectativa que ya generan las giras en nuestro país entonces que se haga un proyecto en estilo Latinoamérica sí pero dudo que sea en México yo también dudo totalmente que sea en México yo creo que podía llevarse a cabo literalmente en Chile como se llevaron a cabo los tryouts hace un par de años pero Pep perdona mi ignorancia qué tiene Chile que no tenga México México luego pide muchos pide visas pide eso para precisamente a los talentos latinos Chile no ok ok es más como por un tema administrativo administrativo migratorio así porque exactamente vamos a hacer un tryout en Latinoamérica que fue lo que hicieron en Chile es de vengan todos los que quieran los vamos a recibir pero si lo haces en México hay países que donde donde no recibe para venir a México ya sea como turista necesitas una visa ok y eso lo complica así de imagínate creo que ahorita ya no pero hace algunos años pedían visa para Colombia que un luchador colombiano quisiese venir a México aquí con pedos y sacan su credencial del lector quieres que ya saquen visa de trabajo exactamente no tienen ni licencia del fantasma con más razón y por eso en esa ocasión se hizo en Chile porque así no hay muchas restricciones migratorias sobre todo para países vecinos en Latinoamérica porque tú puedes hacer un tryout en Estados Unidos pero cuántas personas asisten y luego incluso esos famosos casos donde mexicanos asisten a los tryouts y luego los niegan pero bueno esas son otras otras cosas pues esperemos que ahora sí se convierte porque cuántos años tiene también si no se ha hecho lo de Japón el único que realmente fue realidad que ahora ya ya pasó mejor vida fue el de NXT UK es decir ahora sí como que su centro de desarrollo en Reino Unido que era para para Europa precisamente donde salieron grandes talentos ya sea como Real Ripley este Gunter en su momento Walter pero pues a ver que Tony Storm Tony Storm Tyler Bate Heddy Karawi Zumbi sería para para Latinoamérica Zumbi y el hip hop no imagínate no oye y Karawi que pedazo de luchadores Karawi y muy desaprovechado la verdad que sí pero recuerdan que Zumbi iba a ser parte de este del Cruze Away clásico no recuerdo cuál pero por creo que por temas ahora sí de migratorios no pudo ser parte de este de este torneo pero en fin señores hemos llegado al final de esta bonita emisión número 127 Manuel Extremo ¿con qué nos quedamos? nada que qué bueno que se fue Daniel Herrera porque me siento cohibido cuando está cuando estamos nosotros tres siento que estamos en un jueves de dominó sin dominó sin dominó este ¿con qué nos quedamos? con creo que hubo algunas cositas por abajo tocaron el Consejo Mundial de Lucha Libre viene lo del Día de Muertos este y de lo que más llama la atención es que muchos luchadores van a volver a usar sus máscaras por esa noche creo que está bueno ese concepto como el festival de máscaras de Naucalpan pero ahora pues en Día de Muertos y está bueno y la verdad es que con un poco más de presupuesto exactamente con lucecitas chidas y la verdad es que oye pero que ya nos adelantó de eso unos años porque acuérdate que cuando fue la función de pandemia eso parecía una parecía ahí el tentación que estaba ahí en Doctor La Vista no me friegues ya sé se pasaron con esa con esa ambientación parecía el como el papis ahí en zona rosa este quemándome bonito no la verdad es que todo lo que hace el consejo referente al Día de Muertos pues les va bastante bien porque le meten muchísima producción salen completamente todo lo tradicional que pueden ser entonces enhorabuena por ese tipo de eventos además va a haber muchísimo extranjero y creo que eso también es muy bueno que el extranjero se lleve a su país el Día de Muertos que es algo representativo de nuestro país y se lleve la lucha libre mexicana fusionada pues creo que habla bastante bien de lo que se está haciendo en México independientemente de la empresa que sea que se hable de lo que se hace en México siempre es bueno y bueno de ahí en fuera muy buen programa y yo me quedo con eso perfecto Joaquín Valencia pues también pendientes veremos la para mí la coronación de Stephanie Bacher en el Grand Prix de Amazonas confío en ello y pues sí también ya la próxima semana hablaremos de lo que pueda acontecer en la primera función del Día de Muertos y lo que se va a preparar para toda la siguiente perdón para el resto de esas funciones especiales en la arena de México y pues de AAA pues igual estar ahí a ver cachando porque esa conferencia donde anunciaron lo de Acapulco este pues como dices yo que nada más los youtubers se enteraron y ni siquiera antes por lo menos nos avisaban para el público que quisiera verla pero bueno este ahí lo importante que AAA sigue bueno ya está cerrando o anunciando el cierre de su gira de este 2022 esperando que el próximo año tengan mejor organización y las cosas sean de pues un poco más entretenidas y bueno pues ya veremos veremos si estaremos ahí presentes en la arena Ciudad de México y si no pues este hay que qué chingados nos inventamos para hablar de cosas en el extranjero para las siguientes semanas y no pues no porque se va Daniela oye pero saben que saben que muchachos se los pido como un favor personal la sección internacional puede ser al inicio en lo justo iba a decir eso y si hacemos la sección internacional para que se la tenga que chutar esta señorita o para que se largue temprano es más miren y también a la gente que me escucha no le avisen no le avisen la próxima semana vas a empezar con la interna porque se zurra la cara Daniela nada más así no le avisen para dar este personaje está en personaje tiene que venderla pues señores esperemos que sea un muy muy buen Grand Prix femenil que a ver esperemos que como dice Dani que se quede del lado internacional para que así salgan más proyectos sobre todo para edición femenil de AAA pues a ver si se acuerda de la prensa porque ahora sí prefiere darle a sus youtubers sobre todo a los internacionales pero bueno y sobre todo esperar un muy buen duelo entre Penta y Moxley no puedo pronosticar que Penta se llevara el triunfo pero por lo menos sea una lucha que nos dé de qué habla sobre todo que continúe con este muy buen proceso que lleva el cero miedo y como dice Joaquín Valencia puedes esperar que WWE nos diga jálense para acá a ver la función pero bueno señores es hora de la hicida de los señor Manuel Méndez un placer volver a compartir micrófonos con ustedes hoy sí me desperté temprano sin la llamada de Pef un abrazo para todos y espero que este programa les guste porque a mí me gustó y me divertió un montón señor Joaquín Valencia de igual forma un gustazo volver a estar con que se volviera a juntar el equipo completo esperemos que la próxima semana o ya en lo que resta del año y que así sea ya también vamos a ver vamos a hablar también del presupuesto para el próximo año para ver si continuamos los cuatro o a ver qué chingado sucede vamos a disfrutar con que den con que den aguinaldo ya aunque sea una pinche bolsa de dulces acuérdate que Dani se queda con el dinero de los aguinaldos aunque sea que está unos este muñequitos de acción aunque sea y demás que república o sea para revender una playerita Kevin pero me encanta Joaquín Valencia para revender pero ahorita hablamos de renovaciones y todo eso pero amigos antes de estar les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita principalmente Spotify iTunes Speaker y YouTube por favor suscríbanse clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o Westland se refiere en Apple Podcast también les invito a que nos sigan a través de las redes sociales nos pueden buscar en Facebook Twitter Instagram y YouTube como Lucha Central y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español señores fue un gustazo y un honor compartir nuevamente micrófonos con ustedes que bueno que el Team Papada se pudo reunir un día más y pues la verdad un honor y un gustazo estar con todos ustedes amigos gracias dígame ves que OV7 se reencontró nosotros somos obesotes obesotes y si quieren pruebas visite nuestros perfiles de Instagram es correcto mi estimado pero amigos gracias por invertir o desperdiciar su tiempo con nosotros la verdad es un gustazo estar aquí haciendo este programa sobre todo con este trío de orates pero bueno eso es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español hasta la próxima If you're listening from weekly polls to annual awards seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe and on top of that it's free luchacentral.com your centralized place for all things Lucha Libre y y y y y y y